A ver, Alba, al final el aire siempre sale por atrás. Y ahora, la calle. A ver, Alba, al final el aire siempre sale por atrás. Y ahora, la calle. A ver, Alba, al final el aire siempre sale por atrás. A ver, Alba, al final el aire siempre sale por atrás. A ver, Alba. A ver, Alba.